Si no queda un viejo tren, que yo no era más niño, si no queda un viejo tren Era solo un gran bajón, muy cargado de ilusión, no paraba de reír al llegar a la estación Chucu chacá, chucu 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 Una vez más Chucha Que yo no era más niño, si no queda un viejo tren, que yo no era más niño, si no queda un viejo tren Me saluda en el pasado, con sal y el rival, y me espera un viejo tren, con sabrado más cordial Chucu 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 ch ¡Gracias!